Para la más bella de las flores No debiste besarme ¿Por qué lo hiciste Cheo? ¿De veras no querías que lo hiciera? ¡No! Esta sí te la gané, ingeniero ¿Quieres tomar algo? Un refresco con harto hielo, por favor Samuel Dime, Sara, ¿qué se te ofrece? Tráele al señor un refresco con harto hielo, por favor ¿De taronja está bien? Perfecto Ah, se me olvidó decirte que vino el ingeniero Andrade Preguntó por ti Te estuvo esperando Ah Gracias, Samuel ¿Por qué no le llamas? A lo mejor se le ofrece algo importante Tienes razón No me contesta Ya me llamará él si es algo importante ¿Y? ¿Me vas a decir a qué viniste? Además de robarme un beso Vine porque hoy es nuestro aniversario Si hubiéramos seguido juntos Estaríamos cumpliendo cuatro años de novios No No lo puedo creer ¿Te acordaste? Durante todo el tiempo que estuvimos juntos Hasta mi cumpleaños se te pasaba Y mira ahora Para que veas que quiero cambiar Quiero corregir todos mis errores Y sí que estás cambiando Bueno, por lo menos te estás volviendo Mucho más romántico ¿Y te gusta? ¿A quién no? Así va a ser de ahora en adelante Si me permites que nos sigamos viendo Siempre y cuando No me vuelvas a besar a la brava Será como tú quieras Y al paso que tú quieras Como tu esclavo Puedo venir por ti cuando cierres el restaurante ¿Cómo? ¿No te vas a regresar a Progreso? Hasta la noche Voy a aprovechar para ver un cliente No, te lo agradezco Pero traigo mi coche No importa, te voy siguiendo ¿Cómo se enteró Antonio Que no lo quise ayudar Con el trámite de la aduana? ¿Cómo? Me choca que me agarran en curva Bueno Ricardo, soy yo Dime Isabel ¿Podemos hablar? Me gustaría verte No No sé si se ha buena idea Por favor, estoy en la entrada de tu edificio ¿Y de dónde sacaste la dirección de mi casa? Me la dieron en Conatrol Necesito verte Espérame, ahorita abajo Me lleva Ahora, ¿qué hago? Hicieron una excelente compra Esa marca de camiones es muy buena Ahora resulta que también le sabes a los camiones Si tú vendes coches Los que nos movemos en este negocio tenemos que saberle a todo Ese camión tiene muy buen motor Excelente torque El chasis viene reforzado Los servicios son muy accesibles Y lo más importante Las refacciones nunca faltan Bueno Me voy Tengo que regresar a progreso Gracias por la cerveza Nos vemos pronto Sí, vete con cuidado Nos vemos Suerte Gracias Ándale Con que Cheo está haciendo labor para que le des otro chance Le va a costar mucho trabajo reconquistarme Pero En una de esas ¿Eso quiere decir que tiene una posibilidad? Buenas noches Antonio Sí Quería disculparme por mis desplantes Por el bien de todos quiero llevar la fiesta en paz contigo Como quieras Buenas noches ¿Cómo así? Buenas noches ¿Y ya? Estoy tratando de ser amable Para que haya cordialidad entre nosotros Se me pasó la mano Entiéndeme Me dejé llevar por los celos Lo bueno es que ya Todo se arregló Y ya no hay malentendidos Entre Sara y yo Qué bien Ya me explicó todo Me dejó claro que Nunca significaste nada en su vida De hecho Ya ni me molesta que sean vecinos Para mí todo está olvidado Bien Entonces no hay nada más que hablar Buenas noches ¿Qué pasó Ricardo? ¿Dónde estás? Afuera de tu casa Yo también y no te veo Ay qué raro ¿Qué dirección te dieron? Río Amacuzac 506 Departamento 301 Colonia Morelos Puse la ubicación en mi celular Y me trajo hasta acá No, no, no Te la deben de haber dado mal Esa no es mi dirección ¿Qué te parece Si nos vemos en un punto intermedio? Puede ser la cafetería Lido Que está en Mazarica En Polanco Sí Mucho mejor Voy para allá Qué salvada Me llevo Regreso con él Y yo soy el único culpable ¿Qué tal Isabel? Siento mucho que te hayas equivocado de dirección No te preocupes Debí haberte llamado antes para confirmar Necesitaba hablar contigo Para pedirte una disculpa Por mi desplante de la tarde Acepto tus disculpas Lo que sí es que me quedó claro Que para ti Antonio Está por sobre todas las cosas Antonio no tiene nada que ver en esto Si fui a buscarte No porque no quiero perderte No, yo tampoco Pero la verdad es que pensé Que significaba algo más en tu vida Tenía un lugar Y de lo que me di cuenta es que no Sí lo tienes ¿Cuál Isabel? ¿Cuál es mi lugar? Necesito decirte con palabras lo que siento por ti ¿Bueno? Buenas noches, Simón ¿Podemos hablar sobre mi hermana? Ya dije todo lo que tenía que decir Buenas noches Bueno, Simón ¿A dónde? A hablar con Antonio Y no es pretexto Fue al molcajete y no me encontró Supongo que fue a buscarme para hablar Sobre el convenio con la planta Bueno, no tardo Ah, listo Buenas noches ¿Qué yo te ofrece? ¿Por qué tan serio? ¿Qué? ¿Pasa algo? No, nada Solo vine a preguntarte ¿Qué se te ofrecía? Porque me dijo Samuel Que me fuiste a buscar al restaurante Bueno, en realidad no fui a buscarte Fui a comer Y por no dejarlo Pregunté por ti Ah Discúlpame ¿Qué vino? A restregarme su felicidad Con el idiota ese Maya Sí que resultó rápido la visita ¿Todo bien? Perfecto Antonio volvió a ser el mismo tipo Antipático que cuando llegó ¿Y yo? Una tonta Si así es cuando todo está perfecto ¿Cómo será cuando está mal? Vaya que sorpresa Me jugó la vida Me topé de frente Y sin ningún aviso Alguien que cambió Todo lo que sentía Que